Dios les bendiga, soy la hermana Yolanda Restrepo, para los que no me conocen y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes actividades que nos van a ayudar en el Ministerio de Escuela Dominical. Gracias a todos por sus comentarios y que me hacen en mis redes sociales. Todo lo hago para bendecir, para ayudar a otros y que podamos juntos formar herederos del Reino Celestial. Así que lo invito a que se suscriba a mi canal si todavía no lo he hecho, porque voy a estar subiendo constantemente con la ayuda de Dios videos que van a ser de apoyo para el trabajo de Escuela Dominical. Hoy traigo para ustedes unas actividades para que puedan complementar sus clases. Entonces, a veces vemos que hay niños o niñas que terminan primero las actividades, las normalidades, porque todos aprenden y trabajan de diferente manera o de diferente ritmo. Entonces, si alguno de ellos termina primero las actividades para que no se les ordene su clase, lo que usted va a hacer entonces es tener en una mesita aparte unas actividades como estas que le voy a enseñar el día de hoy. Usted va a tener láminas o carteles, así como estas con las figuras, puede ser también de acuerdo al tema que usted va a trabajar. Yo este lo hice en una escuela bíblica vocacional que hice sobre el arcadero. Son cuatro cartoncitos, así como este, pero usted lo va a imprimir dos veces cada una, porque una va a ser la tabla que cada estudiante va a tener y la otra se va a cortar y las vamos a tener las que cortamos en una bolsita y pues ahí vamos sacando y le vamos mostrando a los niños o a los estudiantes la figura y ellos deben mirar si la tienen y el estudiante que la tenga entonces va a ir tapando y así sucesivamente para mirar quién es el primero que llena la tabla. Y así seguimos sacando fichas y ya ellos entonces van mirando quién la tiene y van llenando y así continuando. Esta actividad le va a servir para cumplimiento de clase o para que pueda ayudarles también en el orden, en la atención, en la concentración. Esta actividad también sirve para los padres de familia, a veces los hijos dicen, mamá estoy aburrido, aburrido, no sé qué hacer y pues siempre le ponemos el teléfono o la tele para que ellos vean. Pero qué bueno que usted también en casa pueda hacer estas actividades para que motivarles a ellos a mejorar su atención y su concentración. Esta actividad es muy importante para ejercicios de atención y concentración. Sabemos que a veces los niños se distraen fácilmente, pero estos ejercicios así les van a ayudar. Entonces usted va a tener dos fichas de la misma figura y luego las vamos a voltear. Usted las voltea, las revuelve pues para que no queden figuras muy cerca. Cada estudiante toma una por turnos, va a mostrar la figura y luego debe sacar otra a ver si forma la pareja. Aquí podemos ver que no está la pareja, entonces se voltea, la estudiante la debe voltear, pero los demás van a mirar dónde la colocó para luego cuando les toque el turno ellos formar sus parejas. Por eso es un ejercicio de atención y concentración. Entonces si le toca el turno a otro, pues de pronto el día vio, ah ok, aquí está la Biblia, la saca y va a buscar otra y ve que es la misma. Entonces ahí ya se forma una pareja. Entonces ese estudiante las va a guardar, las va a tener en su lado y pues ya van a quedar más pocas y ahí se va mirando. Entonces ese estudiante pues va a guardar las que hizo cada que haga en una parejita, cada estudiante la va a tener. Y así ya cuando se terminen todas las fichas, pues vamos a mirar cuál es el estudiante que tiene más fichas. Para que estas actividades pues le duren un poco más y las pueda usar en otras clases, en otras actividades, pues las puede laminar para que le quede un poco más duradero. Si usted quiere que yo le envíe esta actividad a su correo electrónico, escríbame aquí y con mucho gusto le puedo enviar el pdf para que usted lo pueda imprimir y lo pueda desarrollar en su escuela dominical. Espero que le haya gustado esta actividad y que le apoyen en su ministerio de la escuela dominical y que lo pueda compartir con otros maestros para que ellos también puedan hablar. Dios las bendiga y nos vemos en el próximo video.